Hola, buenos días. Es un gran gusto y placer estar de acá. Quiero en primer lugar agradecer a Rodolfo y al gobierno de Neuquén por esta invitación a participar en este Tecna Provincia. Mi idea es contarles un poco cuáles son las estrategias que tiene la provincia de San Luis respecto de la tecnología y la inclusión digital de la población. San Luis se empezó hace muchísimos años a tener una política digital con una agenda digital muy activa. Esto empezó en el año 98 con la semana de un convenio con la Secretaría de Industria de Canadá. Esto llegó a construir una autopista de la información, es decir, tener conectividad hasta todo pueblo que tenía en principio 10 habitantes. Hoy esto ha avanzado y tenemos conectividad incluso en pueblos que tienen solo 5 habitantes. En el año 2007 comenzamos el estudio de qué teníamos que hacer para conseguir la inclusión de la mayor parte de la población y en ese momento se decidió dar conectividad gratuita, tuvimos wifi en todo el territorio. Bueno, y esto produjo una gran revolución en toda la población que se ha ido incluyendo digitalmente, tenemos más del 90% de penetración, o sea, desde cada 100 sanluiseños habitantes de la provincia, más de 90 se conectan a internet y usan la red. Esto es como el principio, nosotros hoy estamos convencidos que el acceso es el punto inicial, sin acceso, obviamente no se puede hablar de nada, pero que tenemos que ir hacia la maximización de la digitalización. Entendiendo como la digitalización, la adopción masiva de aplicaciones que conectan personas, empresas y gobiernos. Esto lo tenemos claro porque hemos estado estudiando lo que están haciendo otros países y vemos la relación que existe entre los índices de maximizar la digitalización y el producto bruto o el índice de maximizar la digitalización respecto de conseguir una mejor calidad de empleo. En fin, muchísimos índices que son mostrados en general en el Foro Económico Mundial. Esto por supuesto lleva a pensar que nosotros necesitamos, si bien el acceso hoy está dado por antena de wifi, no en todos los lugares hay colectividad por fibra óptica. Nuestro sueño para el 2019, este año 2019, sería conectar cada hogar de San Luis con fibra óptica. Esto es una inversión considerable, teniendo en cuenta que aproximadamente esto es que consideramos 500 dólares por hogar y tenemos 150.000 hogares, estamos hablando de una inversión considerable. Previo a llegar a este sueño, nosotros hemos decidido aumentar nuestro tendido de fibra óptica este año para sobrepasar los 2.500 kilómetros tendidos en la provincia con recursos de la provincia. Todo lo que cuento es 100% recursos del gobierno de la provincia. En este momento estamos leyendo las ofertas de los últimos 670 kilómetros de fibra que hemos solicitado. Hemos tenido mucha suerte, se han presentado muchísimas empresas y esto supongo que porque no hay muchas de estas obras en el resto de la Argentina. Lo que ustedes ven desde el mapa, lo que está en líneas verdes, es el tendido actual, lo que está en líneas rosadas, son los 670 kilómetros que estamos licitando, que se hacen licitar las ofertas y la línea punteada es lo que vamos a completar el año que viene. Simultáneamente vamos a aumentar nuestro banco, vamos a cambiar la tecnología con una inversión considerable para tratar de llevar la velocidad a una velocidad que siempre es el actual. Todo esto porque estamos convencidos que las necesidades de la población que son cada vez mayores y porque queremos llegar a tener fibra óptica en cada hogar. Esto está acompañado, mientras tanto, de varios proyectos que hemos llamado Escuelas a mil, Salud a mil y Seguridad a mil. El mil es por mil megavíces por segundo. En este momento ya tenemos más del 90% de las escuelas conectadas con actividad. Las escuelas que faltan son escuelas a las cuales vamos a llegar con fibra óptica para poder este hecho de banda. Lo mismo es Salud a mil, todos los hospitales y centros de salud de toda la provincia, a mil megavíces. Y Seguridad a mil es por todas las comisarías y los puestos de micro. Estos dos últimos proyectos actualmente ya están en ejecución, estamos conectando. Esto es porque consideramos que las escuelas necesitan un gran ancho de banda para que todos puedan usarlas y puedan usar los recursos de la red y para esto el limitante no puede ser la conectividad. Respecto de los tres grandes temas, que sirven los problemas, como dijo muy bien allá de Adolfo, son los mismos, los que cambian las soluciones. Nosotros tenemos que buscar soluciones que sean tecnológicas y que nos permitan en un territorio amplio, para con poca población, llegar a tener soluciones que sean importantes para los habitantes. San Luis, desde el año 2008 y en el 2007, tiene ley de firma digital. Esto nos permitió darle a cada persona de San Luis una cédula de entidad provincial electrónica que tiene un chip criptográfico. Esto permite que todos los ciudadanos puedan firmar digitalmente ese mismo plástico, digamos esa misma tarjeta que tiene este chip criptográfico, se usa como registro de conducir en los lugares donde tenemos convenio con los municipios. Esto lo hicimos en el año 2009 y 2010 y si bien la firma digital estabilizada y todos pueden firmar, resultó ser que el limitante para el uso de la firma digital era el lector, el lector de la tarjeta. El lector hay que instalarlo, esto requiere un driver, lo que sabemos si a la gente le resulta complejo. Entonces hemos decidido cambiar la tecnología de nuestra cédula de entidad provincial electrónica para que tenga NFC, Near Field Communication y se pueda firmar desde cualquier celular. En este momento estamos haciendo las últimas pruebas y empezaremos con la emisión masiva de la CIPE 3.0, que es como la llamamos, hacia fines de este mes. Esto tiene una gran ventaja y esto es que nos permitió ya lanzar una comisaría virtual. Es decir, una comisaría donde están los trámites, pedidos de certificados, pero al mismo tiempo las personas pueden hacer denuncias y esta denuncia tiene validez porque la persona puede firmar digitalmente. Esto viene acompañado de una serie de plataformas que ya hemos lanzado, como la alarma temprana, la alarma puntana, que se la queremos ofrecer al intendente de ella en la postura, que son aplicaciones que corren sobre celulares y además están relacionadas con la identidad y permiten que en un monitoreo de las alarmas estamos haciendo un excelente resultado. Esta alarma permite dispararla contra los bomberos, la policía, violencia y en el caso de las escuelas en bullying. Esto, ¿por qué está dando resultados? Porque es rápido, porque el teléfono tiene que pese, si tiene que pese, manda la ubicación. Entonces a la policía resulta muy sencillo entender qué está pasando. Pero por otro lado, los 911 en casi todo el país sufren del acoso de gente que hace chistes o que me llama para molestado. Y con esta alarma hemos recuperado y tengo que decirle que la policía tiene, sabe quién es la persona que llama, ubica el lugar y sabe el motivo. El procedimiento es la policía inmediatamente trata de tomar contacto con la persona que está llamando, si no lo consigue hay un teléfono alternativo y si no lo consigue con ese teléfono asume que está secuestrado y va y manda el partido. A raíz de esto nos ha hecho una serie de plataformas que permiten monitorear todos nuestros autos oficiales que tienen dispositivos de ADL, hemos cambiado todas las plataformas, hemos sumado una serie de plataformas para tratar de mejorar lo que significa que la policía esté más rápidamente en contacto con la persona de medicina. Estamos en un plan que hemos llamado San Luis del Punto Cero y que estamos terminando de hacer un convenio con algunos. Le vamos a dar a cada jubilado una tableta, a cada policía una tableta, a cada maestro una tableta y a cada médico una tableta. Bueno, la idea de esto es, todas las tabletas con SFC, de tal manera que el policía puede hacer los trámites que requiera directamente donde está, o sea que se transforma él en una policía móvil, y en cada patrullero estamos poniendo una impresora de tal manera que muchas personas puedan hacer rápidamente el trámite. Típicamente una persona que vive en el campo tiene que ir a la comisaría, pedir un certificado de supervivencia, vuelve policía a la casa donde está y certifica, vuelve policía a la comisaría, imprime un papel y el señor tiene que ir a buscarlo. Todo esto lo suprimimos, el policía va al lugar, emite el certificado de supervivencia que lo puede tener en su familia porque está firmado digitalmente y si no, en el mismo momento le deja el certificado a la persona que está. Esto es simplemente porque hay tecnología y porque es mi tesora en la comisaría de pasulleros. Esta comisaría digital que ya les dije tiene un punto importante, lo que todo está relacionado con la violencia para la mujer, cada denuncia que se hace digitalmente se recibe copia en la justicia y además en la asistencia de la mujer para tomar intervención y sacarnos el problema de que las mujeres a veces van a la comisaría si no les reciben las denuncias. Hemos cambiado el software de las cámaras de monitoreo, en este momento en la provincia duraron 550 cámaras. Estas cámaras teníamos la dificultad en diciembre del año pasado que eran manejadas por diferentes software, lo cual era muy complicado manejarlo, hemos puesto el único software de tal manera que cualquier cámara que cumpla con estándares internacionales se va a poder monitorear. Pero un punto importante que queremos es que los intendentes ofrezcan a las personas el permiso de poner cámaras en la vía pública con la condición de que las cámaras no van a ser miradas por el centro de monitoreo, salvo en un caso de emergencia. Esta es una solución que están usando algunas ciudades como Madrid con muy buen resultado y creo que la gente a veces quiere poner una cámara y si le dan permiso para ponerla en la vía pública esto simplifica la tarea de sumar más lugares donde se pueden monitorear. Respecto a la salud, hemos visitado en este momento la receta digital y la historia clínica es un pliego, historia clínica digital, vamos a sacar una solicitud de adquisición para todos los hospitales. Todo esto está basado en que podemos formar los hospitales. Cada profesional de la salud, sea sea un médico, una enfermera o la persona que trabaja en el hospital, va a tener una tableta, que pensamos en regarla, supongo, a fines de marzo, y con un sistema que permite firmar digitalmente, el médico recorre y toma el dato en el momento que lo tiene que tomar. Esto es bastante, digamos, el software tanto para la consulta digital como para la historia clínica digital, son cosas que tenemos que ver claras qué es lo que van a hacer y creemos que es necesario abandonar definitivamente la historia clínica en papel. Para facilitar a las personas, mejor dicho, para que las personas puedan usar lo que les garantiza la ley de historia clínica digital, es que todos tenemos derecho a tener una historia clínica y todos tenemos derecho a usarla cuando querramos. Lo que pasa es que a veces cuando usen papel una situación se hace muy difícil porque los registros en papel están en todos los consultorios que alguna vez se han visitado. Entonces, aunque tengamos una ley que lo garantice, hace que se quite su uso. Estamos convencidos que la solución, la solución de telemedicina es una solución necesaria en todos los hospitales y en todos los centros de salud. La población mundial aumenta, cada vez tenemos más personas más grandes, la cantidad de profesionales de la salud no aumenta de la misma manera, va rezagada. Esto quiere decir que cada vez más vamos a tener problemas para conseguir diferentes especialidades, sobre todo en los lugares que no son ciudades interesantes para que la gente quiera vivir. En pueblos pequeños es muy difícil conseguir hasta médicos clínicos, mucho menos un especialista. Entonces, la solución de telemedicina, que es lo que está proponiendo o aconsejando la OMS, es una solución que tenemos que encargar, que en definitiva es tener conectividad y equipos que permitan el monitoreo remoto. Estamos haciendo la prueba de dos hospitales contra los dos hospitales de alta complejidad que tiene la provincia, los servicios en Villa Mercedes. Y la idea es extender esto a todos los lugares, es decir, a todo centro de salud que tenga la provincia, contra algunos de los hospitales que tienen especialidades en todas las áreas. Estamos convencidos que este es el camino y que tenemos que hacer prácticas sobre esto, tanto los médicos como nosotros, para asegurarnos que el servicio sea eficiente y tratar de conseguir la mayor cantidad de dispositivos que podamos, digamos, de internar de las cosas, ponerlas al servicio de la salud, porque esto va a simplificar la vida de las personas que viven más lejos de las ciudades importantes. Tenemos una aplicación que hemos lanzado el año pasado, que se llama Barrio Sin Rengue, que permite el monitoreo, que por supuesto es la posmoniposición entre ustedes. Nosotros hemos hecho esto para ayudar al control anual del mosquito aéreo, que es el gran problema. Respecto de la educación, nosotros en San Luis, a partir del año 2008, empezamos a darle computadoras a los niños. El proyecto lo monitoreamos durante tres años seguidos. Esto es, comparamos los resultados de los niños que estaban en el modelo 1 a 1 con los niños que estaban en pueblos que tenían laboratorio, comparando el resultado con los pueblos que no tenían ni laboratorio ni el modelo 1 a 1. Luego de tres años de medir la matemática, la lengua y la ciencia, el gobernador Alberto Rodríguez Sá en el año 2011 decidió que por los resultados, porque se veía que los niños que tenían una computadora cada uno mejoraban más, tenían un mejor rendimiento que los que no la tenían. se decidió extender el plan a todos los niños de San Luis, en la escuela primaria. Este plan, bueno, tuvo esta verdad, a que sabíamos que, como había sido diseñado, que era tener un mentor en cada escuela, bueno, características particulares a cada dosciento de una computadora, etc. y había dado muy buen resultado. Durante cuatro años hubo otro gobernador, nosotros regresamos y nos encontramos con que el 32% de las computadoras estaban rotas en la computadora de los niños, que el plan no era más entera y que no tenemos la misma base. El primer punto que tenemos que resolver es que en las escuelas tenemos que poner conectividad de alto, de gran ancho de banda, para que efectivamente las computadoras puedan usarse. Esto de poner computadoras donde no hay ancho de banda es una solución que no da resultados, porque los chicos no las pueden usar, los maestros nunca se sienten seguros de ver. Yo digo, cuando yo estudiaba en la escuela, aprendí, esto hace muchísimos años, ¿no? Aprendí el aparato circulatorio. Esto era un dibujo de un ser humano que había unas rayas rojas y unas azules. Supongo que algunos de ustedes la vieron, estas láminas. Y uno tiene que hacer un esfuerzo grande para saber qué hacían las líneas rojas y las azules. Hoy uno pone en YouTube aparato circulatorio y puede elegir el tipo de video que le gusta, el tipo de gráfica que le gusta, y uno puede tener muy pocos nanosegundos que el aparato circulatorio para el video. Ahora, aparato se dice ancho de banda. Si uno es un docente en una escuela, prepara su clase pensando que va a disponer un video de YouTube, llega y no hay conectividad. Dice, está bien, el aparato circulatorio lo estudie con mañana. Pero cuando llega el día siguiente, se corta. Bueno, yo supongo que un día más intentará. Después dice, el aparato saca la misma lámina con la que estudié yo y sigue la clase de esta forma. Pretender que la educación va a usar la tecnología sin tener buena conectividad, yo creo que no es fácil. Porque los niños quieren usar la red, les interesa ver videos y los docentes y los adultos también queremos que esto ocurra. Con lo cual, si no hay, si el hecho de banda es limitado, esto no puede estar hecho. Bueno, el tema es que llegamos en diciembre y nos encontramos que había un 32% de maneras rotas y entonces hemos... Y además, bueno, la Argentina es el país que nos pidieron para comprar los repuestos, para ir a computadoras rotas. El total de la inversión para los repuestos dividido a la cantidad de máquinas nos daba 250 dólares. Todos sabemos que en China cuestan 150 dólares. Con lo cual, al reparar una máquina, costado 250 dólares, hemos decidido cambiar el plan. Y el plan lo vamos a cambiar. Los tres primeros años haremos uso del dedo mágico. Se tienen todos los niños, parece que nacemos con el dedo mágico. Entonces, los tres primeros grados de la escuela vamos a darle tableta y a partir del cuarto grado vamos a darle computadora. Y la idea es poner muchas aplicaciones para los tres primeros grados para que puedan aprender a leer su vida mejor. Para esto, simultáneamente, hemos evaluado, creo que es el único lugar en América del Sur, pero que tampoco lo hacen en América del Norte, hemos evaluado desde segundo grado hasta sexto año de periodismo secundario. Hemos evaluado en matemática, lengua y ciencia. Y hemos evaluado todos los años, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Los resultados que hemos tenido son los que pensábamos que íbamos a tener, no son los que nos gustaría tener. Y en esa dirección, WWSE San Luis Eduard, están los resultados de la medición de la calidad educativa. Esto nos dio... El primer punto es que los niños de San Luis, son como los niños argentinos y como casi todos los niños de América Latina, su principal problema es la lectura. No leen fluidamente. Esto no es que no comprenden. No tienen el mecanismo de leer. Entonces, a raíz de estos resultados que hemos obtenido, hemos lanzado una serie de plataformas para colaborar con el sistema educativo. La primera de ellas es una plataforma de lectura. Todos los niños llegan a la escuela, tienen un texto diferente que, en el caso de los niños del secundario, puede llegar a tener 500 palabras, si no tiene menos palabras. Después de este texto, hay cinco preguntas multiplicadas, y se acaba la práctica. Al día siguiente, otra. Esto yo lo hice, lo usé en México, en un proyecto que tuve el gusto de participar, y esto fue tremendamente exitoso. Aquellos chicos que leen todos los días, el texto de las 500 palabras o menos, tienen una mejora. Mejorar la lengua significa mejorar la matemática y la ciencia. Porque lo que muchas veces ocurre es que no entienden el problema, tienen con dificultad el problema, con lo cual no lo refiero. No porque uno dice, no saben matemáticas. No, lo que no saben es lengua. Lo que no leen es correctamente. Entonces, cuando uno mejora la lengua, acto seguido mejora la matemática y la ciencia. Estamos preparando cursos para usar Khan Academy como plataforma de matemáticas. Vamos a usar en toda la provincia de Khan Academy, en todos los grados, esto para mejorar la matemática, y estamos terminando una plataforma de ciencia con la idea de la experimentación. Madame Curie decía que ella enseñaba diferente cuando tenía que enseñar a los niños de la primaria que en la universidad. En la universidad ponía teorema y demostración. Y, bueno, y eso se estaba. Cuando ya se enseñaba en la escuela primaria trataba que los niños fueran reduciendo. Es decir, un chico necesita practicar. A veces es difícil pensar en la escuela de Khan Academy cómo hacer que practiquen en toda la provincia y entonces estamos elaborando una plataforma de ciencias con videos, de tal manera que los videos sean experiencias que los niños pueden hacer y hemos puesto como restricción que todas esas experiencias se puedan hacer con los elementos que es una casa común, una cocina común. No tener que comprar cosas especiales. Y esto creo que nos va a dar un buen resultado. Y estamos pensando, bueno, hemos tenido un convenio, estamos haciendo un convenio con Stanford. La gente de Stanford ha desarrollado un microscopio de un dólar. Un dólar y cinco, creo. Que se puede sentir la verdad que no se rompe porque es de papel. Es como si fuera origami. Que se arma y le queremos dar a cada niño de San Luis un microscopio de barrero. Y en esta plataforma vamos a subir estas experiencias con la idea de transformar a todos los niños de San Luis en observadores que es la primer parte para poder ser científicos. La Argentina necesita técnicos y científicos y necesitamos amigar a nuestros jóvenes con la ciencia y la técnica y sacarlos de esta especie de oscuridad donde parece que esto es complicado y esto se debe a una parte importante a que nuestros niños no leen correctamente. Niños ni adolescentes. Bueno, esto es el resumen. Muchas gracias.